Bueno chicos, ternuritas de Dios, ya estamos aquí en este programa y miren las ternuritas Estas son los que dan los escándalos y los que dieron escándalo en el 2019, que qué barbaridad No sabíamos cuál escándalo elegir Se pasó volando el año, pero además verdaderamente intenso Estuvo cañón, ahora sí, qué lindos los artistas y las celebridades que nos dieron tanto escándalo, tanto de qué hablar Si no fuera por ellos no estaríamos aquí sentados Este año además incluimos a Bruce Hinojosa, que hoy nos hace favor de venir desde el polo norte Mira Claudia y yo, mira las mangas de Claudia y yo No, pero yo bien fresco Bueno, es que en esta ciudad, con este clima, ya no se sabe En la mañana Tú te vas a ir a una parte de la ciudad en donde llueve Oye, porque el otro día, yendo yo a casa de la Boris, me llovió y luego llegué con sol Y luego la zona por allá es muy fría Terrible Tienes toda la razón, no me estaba huleando Pero bueno, sí, nos dieron muchísimo de qué hablar, pero un placer que estés aquí Bruce y que te hayas integrado este año 2019 Padrísimo, y bueno, pues claro, empecemos Tú, tú dices Yo creo que vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Por el principio de año que fue No, a ver El principio del final El principio del final, claro Pero todos apostábamos a que esto iba a ocurrir Unos apostaron que seis meses Después, tres meses, un mes Claro No, señores Llega en el 2019 Y primer escándalo, divorcio, Peña Nieto, Gaviota Claro Y te quedas y dices, oh my God Y se oía, en todos lados se oía la canción de Porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa Hasta la belleza El amor acaba Y el amor se acabó Y un amor tan fuerte, tan sólido No, tan sólido Y el poder también Pues, ¿cuántos llevaban diez años? No, pues no, déjate lo que llegara Seis, de noviazgo Sí No, de noviazgo, pues como ocho o algo Algo así, ¿no? Pues desde que estaba en campaña Bueno, ay, eso del noviazgo, quién sabe si se dio Pero bueno Desde que se flecharon Lo que se, oye, ay sí Lo del contrato, pues que terminó exactamente Termina el sexenio El finiquito Y termina también la pareja preincidencial La pareja sexenio Lo que no nos imaginábamos, obviamente Es que el señor se iba a consolar Inmediatamente Con una chica muy guapa, por cierto Que se llama Tania Ruiz Sí Sí Que dice, por cierto Y sigue diciendo ¿Cuánto llevarán de novios? No sé Quién sabe Pero dice que qué bárbara Que cómo le hace reír No, a mí también Peña Nieto Me hizo reír A nosotros sí, a nosotros nos hizo llorar Todo el sexenio No, no, ella me reía de sus pendejadas Todo el sexenio Oye, sí nos hizo reír Pero la verdad es que hay que recordar Que el sexenio de Peña Nieto Fue el más corrupto Desde la fundación de Tenochtitlán Desde la explosión del Big Bang O sea, es lo más corrupto que ha habido Pero mira, lo que sí puedo decir Es que tenía unas pendejadas Que sinceramente sí te reías Sí, 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 la verdad Se unía a la gente, ¿no? Todos se reían Sí, claro Ahorita dices algo y A mí se me hace que alguien tiene la silla presidencial Que le dice pura pendejada Ah, sí Pero lo bueno es que este año vendieron el avión Ah, no Pero los pinos ya no sirvió para salir de la cría Ah, no, tampoco Oigan, yo creo que lo de Peña Nieto y Tania Ruiz Va a seguir, va a seguir, va a seguir Porque siempre tenemos nota Mientras haya amor, perdón Hay amor, hay amor No, no tienen una fecha para casarse Pero fue escándalo también Porque este noviazgo provocó la reacción tremenda de la gaviota Sí ¿Qué reacción no? Pues sí, claro, escribió Ah, sí, sí Y se quejó y abiertamente dijo yo que te entregué los mejores años Y yo que te entregué No me sorprendió lo que escribió Me sorprendió que supiera escribir Que escribiera Ajá Ay, pues algo se lo escribió Igual cuando ¿Te acuerdas de la Casa Blanca? La Casa Blanca Que alguien escribió el papelito Ah, sí Y ella siguiendo la nota así como Y se lo dirigió Y aquí te enojas Sí, sí Y aquí frunces el seño Y se pudiera hablar de lo que había detrás de cámaras de ese video Si se pudiera hablar Si se pudiera hablar Y se pudiera decir quién lo escribió Uy, quién lo dirigió Uy, quién lo dirigió No, bueno Y no es directo No, no, no Y no es directo Ay, no Pero hay que cambiar La peor producción de una empresa que ni mencionamos Ya me voy a poner Vamos a cambiar de tema Ya vamos a cambiar de tema Ese fue el primer escándalo ¿Por qué? Porque pues era la pareja presidencial Terminan cuando termina el sexenio Ahí se acaba el contrato, señores Y le dejaron su cochinero Tanto amor ¿No? Así es Y aquí hay otro escándalo Pero que tú me lo tienes que explicar, mi querido ¿Por qué, Clau? Pues porque Es aportación tuya El video de Ozuna No, no es porque sea de video porno Pero tú lo propusiste Claro, porque ya andé buscando videos porno Tú lo propusiste Bueno Porque se hace el experto El escándalo no fue tanto el video Ah, ok El video si yo lo vi Si era Ozuna y todo Pero el detalle es que se supone que ese video Ozuna es un reggaetonero, Clau Para que no sabes Es muy famoso entre la No, no, no Es muy famoso entre la comunidad milenia No, qué bueno que me lo que hagan Los hábitos de 19 No, imagínate si vamos a estar Este, bueno Yo ya ven que como llevo ahí Es una página de noticias Pues ustedes que No, ya si es bien porque tú eres chavito No, tú sí estás muy documentado Entonces el caso es que El detalle aquí fue que parece que quien filtró el video Fue un tipo que se llama Kevin Freight Bueno, no un tipo Una persona que ya falleció Y la mamá de Ozuna Culpaba al reggaetonero de que lo mandó a matar Ah Se cayó Se calmó el escándalo Nunca se supo Decían que había habido dinero de por medio Para que no se supiera más Pero o sea Ahí el detalle Digo Primero el escándalo Era el video porno Pero realmente Después el asesinato El asesinato Incidente lo que haya sido Entonces este Pues sí digo Fue a principios de año No recuerdo exactamente la fecha Pero sí fue algo que Al menos Aquí en México creo que no llegó mucho Porque se mueve más que en Estados Unidos A la comunidad latina Y todo eso Pero bueno Yo lo metí ahí para que Está bien Estamos hablando de escándalos Fue escándalo Oye y Esteban A ver vamos a hablar del escándalo Del escándalo de Esteban De Lexi Y Hugo Y no sé qué más De Jenny Rivera Bueno pues él también Este caso Tiene un poquito que ver Con lo que veíamos El video de El programa de la semana pasada Y es que él Pues le encontraron Veinte kilos de cocaína ¿No más? No creo que fuera para Para consumir Es que es para Ay Consumo personal Sí 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 Entonces obviamente Pues fue a juicio Todo y se declaró Este pues culpable Y ahorita está Creo que fueron tres años De sentencia que le dieron Incluso él cuando fue a entregarse Este subió en su Instagram Un mensaje donde decía Nos vemos afuera ¿No? Este porque digo Pues fueron tres años Claro Pero debió haber dicho Nos vemos afuera ¿Afuera en cuánto tiempo? ¿No sabes qué? Nos vemos afuera Y recibo pedidos Pero es cierto Aquí está mi número ¿No? Les dejo mi número Para cuando salga Oye este Esteban De veras súper Todo un escándalo ¿Qué es un escándalo en su vida? Porque deja tú La cárcel y la cocaína Que le encontraron Y todo ese rollo Trae bronca Con la mamá De su bebé De su hijo O sea Entonces de lo de Jenny De lo de Jenny No, no, no Qué cosa Pero sí Bueno pues ahorita Ahí está Ya se apagó Por todos los escándalos Y siendo un deportista Tan exitoso Millonario Y ahí se le acabó Y ahí se le acabó Oye y este En otro En otro tema de De ley Es que el Como lo de Pablo Laelclaw También Yo creo que Esos son los más Conmovedores casos Sí El escándalo De que no termina Todavía por cierto Porque está en un proceso Este Judicial Muy Que además Todavía se agrada La ley Pues el actor Que yo considero Que no lo he tratado Mucho Pero de veras Es un chavo De pronto Por Estados Unidos Y Están a punto de Se les mete En una camioneta No, no, no Ellos se les cierran O algo así Y en un semáforo Cuando ya están Los dos coches parados Se baja uno El cubano Y luego se baja Pablo El cuñado de Pablo Luego se baja Pablo Cuando ya el cuñado Se regresa Pablo le pega Al cubano Se cae y se muere Es un más Dicen El cuñetazo mortal Sí Que dio Que yo creo Que yo me imagino Que Pablo Ni idea tenía En ese momento Que iba a provocar Lo que iba a provocar No nada más Para la familia Del cubano Que muere Para la suena Sino para su propia familia Que perdió Yo creo Pablo ha perdido su libertad La libertad Aunque no esté en la cárcel Ha perdido su libertad Pero Lupis Venía de regreso a México Para hacer una película Y que se le cayó Y se le cayó Que es con lo que él vive ¿No? O sea De actuar Y de cobrar Y todo Ahorita Sabes lo que está cobrando O sea Los abogados Sí Le están ayudando Sus amigos Sí le están ayudando Pero Lupis ¿Cuánto pueden ayudar Para un proceso legal Tan caro? Claro Pero además En lo que va del proceso No ha sido favorecedor Ha ido cayendo Claro Lo que esperaban Que a lo mejor Alegar defensa personal No lo dije El juez dijo que no Pero hay una cosa En lo que Respecto a este escándalo Como nos pasó Aquí en este programa Se dividieron las opiniones Pero nos valieron Muchísimos insultos Por decir esto De que Pablo Era una buena persona Y bueno Nos llegaron comentarios De es una asesina Ustedes son unas vendidas Chayoteras Que eso es absurdo Pero bueno Y como ¿Qué dinero tiene? Para nada Y el chayote ¿De dónde lo cobramos? Pero vaya O sea el caso de Pablo El escándalo Lo que hizo fue Dividir opiniones Dividir un poquito Fíjate que ya Un poquito De la comunidad ¿No? Cubana Con la comunidad Mexicana Y claro Llamarlo asesino Cuando pues Yo no creo que haya habido En Pablo Una intención criminal O sea una intención criminal Que si fue un gravísimo 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 Del que se va a arrepentir El resto de su vida Muy imprudente Y que lo dijimos Violencia genera violencia Y reaccionar golpeando A una persona No está bien Jamás lo iba a haber Y oye Y lo cortés No quita lo valiente O sea Creo que acabamos De decir Todo lo que perdió Una familia Que es un ser querido Que es el caso De la familia Del cubano Y obviamente Lo que Pablo También pierde Así es Digo a lo mejor Lo agarraron En sus cinco minutos Como dice la frase Y que pues Fueron cinco minutos De desgracia Pero es que yo creo Que ahí va un poquito Un poquito la soberbia Un poquito Sentir que tienes derecho A pegarle a una persona Claro Eso es absurdo Soberbios Es absurdo Es que eso no es un pronto Porque Si hubieran estado En un momento sentados Y al calor de una copa O al calor de un insulto O chocamos así Y en ese momento te pego Pero no El problema es que ya Se había bajado el cuñado Y ya había discutido Y entonces baja Pablo Y cuando el otro Ya iba regresando A su coche O no O sea El golpe no fue en caliente No Y a partir Fue meditado Y eso es lo que está mal Exacto Y a partir de ahí Cuando los abogados Están Este Alegando Que O tratan De De alguna manera De ayudar Con que Pablo Pensaba que Corrían riesgos Sus hijos Y la reacción De los hijos Y de la esposa Y todo ese rollo Y al final de cuentas Cuando los abogados Lo ponen a declarar Ahí es cuando El juez Es Es cuando Se Se iba a tomar Una decisión Definitiva Para él Y creo que lo volvieron A Y otro punto Es que era una persona Mayor de edad O sea Digo Este Digo Independientemente de la edad Pero si este Te da menos pauta De decir que temías Por tu vida Si es alguien Que a lo mejor Físicamente tú le llevas Las de ganar Claro Y el video Y de todos los movimientos Que hay Ahí es cuando lo analizaron Y dijeron Y dijeron Yo creo que fue Uno de los escándalos Que sigue todavía Fuertes Tristes Y lamentables Y después otro escándalo Clau El de Geraldine Ay ese estuvo buenísimo Porque Uno que ha sido esposa ¿Verdad? Y que nunca ha sido amante ¿Verdad? Entonces toma partido ¿No? No es cierto No es cierto No porque nosotros Pues cómo vamos a tomar partido Lo de Geraldine me encantó Porque les voy a decir algo Y esto sí Lo voy a decir Claramente Aunque Lupita Se empiece a escurrir Por el sillón Y diga Con permiso A ver Geraldine estaba casada Con el señor Soto El señor Soto Y Geraldine Estaban diciendo Que serían casados Cuando Gabriel Soto Y Irina Baeva Se veían A escondidas En un lugar Donde nosotros Los veíamos Que llegaban Y si eso Hasta ahí Y nos topábamos En el elevador Y decíamos Ay ya Van al encuentro Se empañaron Las paredes Ay sí Oye No te bajabas Por el calor Yo me bajaba En el tercer piso Como el coche del Titanic Como la camaguita del Titanic Y entonces Geraldine Como una mujer Lastimada Decide abrirse Que yo creo que estuvo bien La gente dice Que estuvo mal Y la criticó Me vale gorro Geraldine hizo muy bien Porque Geraldine En su canal de YouTube Agarra y dice Ah Hacen unas declaraciones Estos ya sintiéndose Muy Así de que Ay nos hicimos novios Después ya sabes Que siempre viene después O sea se trataban Como amigos Pero luego Acaban Acaban como acaban ¿No? Y entonces Hacen una declaración En la revista Hola Y Geraldine Lee Lee todo lo que pone En estos Y dice Así no era Querida Yo creo que le tengo Que explicar a la gente Cómo fue el asunto Y entonces Ella muestra Ojo Recados Actitudes Fotografías El bullying Todo el bullying Del que ella Fue víctima Porque fue víctima De Irina Sí De Irina Ay rusa Qué bárbara Muy rusa Y todavía no llego Al momento En que me tenga Que retirar Vas bien Ah ok Ay gracias Este Y Y Enseña todo eso Y muestra realmente Que ella Esta niña Le iba diciendo Lo que estaba pasando En su relación Oye que gacho De por sí como mujer Ya te puedes imaginar Porque tenemos Un sexto sentido Y aunque no No sabemos Como para dónde cachar Pero como que Sentimos algo ¿No? Pero aquí imagínate Que la otra Porque las otras Son las que se ponen Siempre al habla Aquí te dejo El detallito El no sé qué El no sé Oye un día Yo con mi Este Un amigo Que tenía Llego a su A su Y tenía un Un arete Y le digo Oye y este arete Y dice No me lo dejó La móndriga Con la que ando Le digo Oye me Claro Le digo Tienes que levantar Todas las cosas De tu coche Medias Perfumes Etcétera Irina Le dejó Rastro Y Geraldine Tomó Por sus propias Manos y voz La venganza De ventilar Todo lo que hacía Imagínate Cuando llega Que se acaba De ir de la casa Este Ay es que eso Estuvo cabrón Este Es que yo escribí Es que me encanta Porque me acuerdo De mi libro Del sapo Cuando el principio Se convierte en sapo Que escribí Ok Que habla de las amantes Y yo Bueno ok Y entonces Imagínate Imagínate Que Gabriel Soto Lo corre O se va O se va O como haya sido O como haya sido Como haya sido Como haya sido Y llega con su Con su este Con su maletita Con su maletita A casa de huevo Ajá A casa de ir Irina le manda Una fotito A Geraldine Si cierto Y entonces Es cuando dice Ey El envío Me acaba de llegar Gracias Ay Cabrona No manches Y bueno El escándalo Se puso a dar conferencias Este Irina va Eva Y todo Si pero se burlaba Ay No acaba de salir Geraldine a decir Que 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 está dando patadas De ahogado Estoy de acuerdo Creo que es un escándalo Muy fuerte Porque estuvo muy cañón Se está Calmando las aguas Y todo ese rollo Pero Pues sigue La La pugna ¿Por qué? Porque Gabriel No puede convivir Con Irina Y sus hijas Haces bien Geraldine Y no se lo permitas Nunca Ya cuando tus hijas Estén más grandes Y si sigue con la rusa Pues ya podrás decir Pero Siguen habiendo Esas pullitas Que hacen de un escándalo Que en su momento Fue Uff Y tú dices No puede haber un escándalo Mayor Y sigue Y hay otro Y hay uno que llegó Y otro pleito entre mujeres Que fue una discusión Que hoy digo En paz descanse Edith González Lo tuvo también ¿No? Ahora sí que ella Sin deberla Ni temerla Ya había pasado Mejor vida Pero New York New York New York Siempre Ay qué raro Entonces Bueno es un chismecillo Que pasó Sí 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 No no Pues fue escambelito Porque Carmen Salinas Dijo que pues New York Había sido la mejor aventurera Que ella Perdón que Edith González Nunca lo digas Morren Por favor Edith González Es la mejor aventurera Y obviamente New York Salió y reflotó Y empezó a pelear De que pues ella también Había sido exitosa Y todo lo que le conocemos Y después Bueno y Edith ya había muerto Yo creo Ya 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 Fíjate que Edith acababa de morir Obviamente Carmelita Se le ocurre Rendirle un tributo Claro Que además sí fue La mejor aventurera Sí no no Sin duda La primera No pero ella Y Tati Cantoral No claro Pero la ha pensado El personaje Sin duda alguna Si hablamos del personaje Y la historia del personaje La que daba con todo Era Edith González Y Susana también hizo Un buen papel Sí Pero Edith González Mis respetos Y a mí me parece Que New York Que siempre habla Y os iconea Y todo Y todo Hizo muy mal Porque acababa de morir Edith González Se le fueron a la yugula Una falta de respeto Una falta completa Oye Se acaba de morir tu compañera Se acaba de morir Edith A ti que chingados Te cuesta callarte Un día la boca Oye Y a propósito De cáncer Porque Edith muere de cáncer Tú traías otra cuestión Con esa Sí también Bueno hay una situación Igual triste De Dayanara Torres Ella le detectaron cáncer Creo que fue a principios El primer semestre del año Ajá Y ahí el Pues el escándalo fue Que ella misma Hizo un video Donde revelaba Que su expareja Luis Esposito Se llama Pues se fue Al enterarse Algo como lo que pasó Que ya mucha gente Se le olvidó Pero con Luis Fonsi Y a Mari López Ajá Que Luis Fonsi Aguantó 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 Por todos lados A mí me cae muy bien Vicente Fernández Y a Gustavo Adolfo Infante Le hizo una declaración Desafortunadísima Por la cual pidió disculpas Y se sigue disculpando Yo entiendo a Vicente Fernández Es la edad Es tampoco Vicente como tú y yo Como no estamos en la generación De estarnos cuidando Porque ahora todos son tan susceptibles Que ni con el pétalo De una rosa No es que ella no podría decir Nada No puedes hablar de los lentes morados Porque entonces Mira me gustan los lentes morados Pero quiero ofrecer una disculpa Tonos que sean negros Blancos y azules Yo sí creo que es una declaración Sumamente desafortunada Con falta de tacto En entendido Por la edad De don Vicente Pero puede decir Que no quiere cualquier hígado Porque puede ser un hígado De un gay Pues me parece Y como él es tan macho No pero eso es lo de menos Porque eso es lo de menos Cuando tú recibes Cuando tú recibes sangre No estás viendo de quién No, pero Yo lo digo en el sentido Que él ha presumido tanto De que yo soy un macho Claro Que evidentemente Y no creo que lo haya dicho Ni siquiera de manera para Ni para que se sintiera agredida De la gente Ni nada Lo dijo como chiste Pero es que Como decimos Lupis Ya no podemos decir Es rosa Es morada Porque todo el mundo se siente Hay que entender también El contexto Y la edad de las personas Yo No es que justifique Un comentario Como ese Pero pues es don Vicente Fernández Pero que tampoco tiene 25 años No Esta no es su generación Él no es un millennial Francamente Tiene todo el derecho Que era de decir A lo que se le dé la gana Pero bueno Pues también le tupieron Fueron duro y demás Pero muy duro Y fue Oye yo un escándalo No lo dejaron en paz Hasta ahorita Y eso que ya pido disculpas La verdad Y fue honesto y demás Y un escandalazo así Guau Pues el de la secta De Ranieri Ay no Sí A ver Lupis Arráncate con esa Tú Y a las mujeres Ahí estábamos Que salió a la luz Esto de la secta Y que había muchos famosos En Estados Unidos Y la 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 Pero pum Cuando se tocaron Nombres en México Sí Se tocó uno Que nomás era Emiliano Salinas Sí Ocheli Que también estaba Cecilia Ocheli Y Cecilia Salinas Ocheli También estaba metida Pero como nos enteramos Porque los vimos en un video Pero yo el otro día Bailar Sí No pues yo ya me había enterado antes Porque se los comenté aquí O sea tú lo confirmaste Yo les comenté aquí Que había un documental Que se llama Encender el corazón Ah sí Que pueden buscar Los trailers en YouTube Que yo escribí en mi página Algo sobre El documental completo No está Pero sí pueden ver Encender el corazón Y al principio de ese documental Aparece Ranieri Con Emiliano Salinas En la secta Platicando Claro que lo sabíamos Desde hace Desde el sexenio pasado Pero bueno Pues entonces Resulta que tocan el nombre Y el otro día Estuve yo con una persona Que estuvo en esa secta Que ni siquiera les voy a decir Si es hombre o mujer Pero estuve con ella Con él Con él Ay Es ella Pero no Yo tú él Pero no 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 Ella dijo No pues yo sí Me di cuenta Pero ella sí Por eso yo me enteré También de tantas cosas Que yo no debería decir Que yo no hay que dejar Y ya me voy Escúrre No Ya Pero qué calor Está invierno Oye pero te confirmó Muchas cosas de Emiliano Muchas cosas que yo ya sabía Pues me las confirmó Y entonces Pues era Ranieri Este era un hombre Que decía que era un genio Y que llegó Metiéndose con cosas de negocios Hizo una secta Tenía a las mujeres Como esclavas Las Les sellaba aquí Como vacas Y una de sus grandes promotores Era Emiliano Salinas Pero hablamos de la escuela Que habían fundado De la secta Hablamos de otros En otros lugares del mundo La ex esposa de Alejandro De muchos personajes Muy famosos Ah porque pues tampoco Era como para pobres No No Imagínate Oye la escuelita Bendito Dios que soy pobre Era como la fórmula La escuelita que hay aquí Sí que cobraba un dineral Qué bárbaro Pero ya viste que Todo se derrumbó Todo se derrumbó Se están derrumbando Tantas cosas A mí lo que me encanta Es que por ejemplo Tantos imperios Oye a Ludvica pues Obviamente llegan Y le ponen el micrófono Y ahora le hablan Ella es muy políticamente correcta Así es Ella sabe cómo moverse Cómo responder y todo Pero es que nadie ha llegado A decirle Oye Ya viste a Emiliano bailar En ese video Ay qué bárbaro Se ve bien Sí Y a ver qué dice la Ludvica No pues ella dice que no Que ya todo bien con su esposo No todo está perfecto Que poca madre Que se llevan súper bien Que crían juntos a sus hijos Y que tienen una relación preciosa Y yo Sí les creo ¿Por qué no? ¿No? Pero ese fue un escandalazo Sí, sí, claro Porque al final En Nueva York Pues lo sentencian Sí, claro ¿No? Sí Y pues Y aquí Aquí quién sabe qué pasó Que no Ya se apagó Se apagó Pues es que así se apaga Oye Y no lo vas a Ah, porque además Cuando estaba el escándalo Ludvica y Salinas Emiliano se fueron Salieron del país Para que se aplacara todo Fíjate Fíjate que en este país En este país casi no se da No se va Que aquí la justicia Mira La justicia dicen que es pronta Y expedita Pero nunca dicen que sea cierta Esa es la verdad Sí Entonces aquí nadie se escapa Porque por ejemplo Si tú dices al señor Romero de Champs Lo vamos a A investigar Y cuando estás acabando de decir Investigar Ya está el avión por Claro Va pasando arriba de ti Oye Oye El descarado No, no, no Es que pues quién sabe A dónde ya anda Y sale con su Periódico del día Como diciendo Aquí estoy No Aquí estás ¿Dónde, güey? Pero además lo chistoso Es que dicen No soy culpable Pero me voy del país Pues tú es como No te entiendo, ¿no? Y luego le cancelan sus tarjetas Digo, sus tarjetas Ay, bueno, fuera Le cancelan sus cuentas Se las bloquean Se las bloquean Y luego se las desbloquean Ese es el calentamiento global Nadie puede perder Ay, ay, ay Ay, mi México lindo y querido Así pasa este México Este México que gobierna Nuestro presidente Menos Sinaloa Pero así pasa Así Así pasa en este país Pero bueno Amo México con locura Oye, ¿y qué otros? Si te estábamos en el día Bueno, hubo un tema ya muy sobado Sin albur Pero este El de Mario Ori de Sousa Y Julián Gil Ay El año pasado El antepasado Demasiado No, no, no Pobre Su hijo Matías ya tiene 15 años No, ya Ya se va a recibir Se sigue en el lugar este Donde lo van a ver Sí, sí, sí No, no Te juro por Dios que Sí fue escándalo Pero ha sido uno de los escándalos Que prevalece Porque cuando Como que se tranquilizan un poco Y vuelven Que da una hueva espantosa Sí, sí, sí Yo ya dije De veras Ni en nota Ni en nada Quiero hablar de eso Porque ese pobre niño Desde que nació Sí, la verdad Los dos El padre y la madre Se han dedicado a escribirle Una historia patética Como su origen No, no estoy diciendo Que su origen sea patético No, es un niño percioso Estoy hablando que una historia Desde el origen patética No, no Sí, neta El leñito no Matías que es una belleza además Cuando él pregunte algo de su vida Claro Pues métete a internet A Google Ahí están todas sus fotos Todo Claro Y otro tema también Igual de hueva Pero bueno Ahí lo teníamos ¿Cuál? Los conciertos de Luis Miguel Ay, sí Qué hueva A ver Cuando se surtió Ay, lo concierto de Luis Miguel Ay, qué hay de Dura más este programa No, no es cierto Es broma Es broma Es broma Cuando le pegó Cuando le pegó A un asistente A un técnico Porque lo escuchaba bien Yo creo que eso sí causó Pues el escandalito así de momento Porque Porque Para empezar Nunca habíamos visto a Luis Miguel En una actitud tan agresiva Con alguno de sus De sus músicos De sus músicos Porque Luis Miguel sí Levanta la ceja Y los dirige Y a ver Y súbele Y bájale Y el sonido Y todo lo que quieras Pero ya aventarle algo A alguien Sí, eso está muy Que además Está en el video Lo ves Obviamente Que avienta Pero no siguió Sí, fue a verlo hasta Como el backstage Eso está terrible Eso está terrible Oye, ya para cerrar Para cerrar este primer programa Primera parte De veras Con todo para ser Yo fíjate que este año Pude Pude ser testigo Cómo se llama Marco Antonio Solís Con sus músicos No sabes cómo lo quieren Nunca como yo No No, ya nos dimos cuenta En tus fotos Twitter, Instagram, Facebook Si acabas de Si acabas de venir tú De una presentación Pues te estoy diciendo Del señor Te estoy diciendo Orlando, ¿no? Exactamente Ahí pude ser testigo De cuánto lo quiere su equipo Pero todo su equipo Lo quieren muchísimo Pero tú No como yo Es imposible No, no, no Pero tú eres quien Quien lleva el equipo O no, no Tú aparte Tú estás en un No, no, no Por eso no tiene nada que ver Yo nomás fui a visitarlo Y a saludarlo No tengo nada que ver Ah, ok No, manager de Marco Antonio Solís es Cristi Solís su esposa Y es la que organizó Y como terminaban ya después La gira en Estados Unidos Para empezar en Sudamérica Marco se reunió Con todo su equipo Y de verdad Lo quieren mucho Eso te puedo decir Que O sea Yo puedo decirte Que la gente lo quiere Pero además Su equipo lo quiere Yo sé Solo una persona Que no lo quiere Pues pobrecito Pobrecita ¿Eh? No sé quién La ex No, yo creo que lo adora Yo creo que lo adora De hecho No, no, no Pero bueno Teatriz No Tienes otro programa Claudia Eso se hace otro programa En otro canal Bueno Pero aquí no hay censura No Como en Canal 11 Pero bueno Oye, no No es cierto No, no, no No, no Beatriz a Diana Lo adora No, dice cosas de él Maravillosas Pues Te podría platicar Muchas cosas Pero yo creo que lleva Una relación bonita A la familia en general Te lo juro Te lo juro Y por qué Por él Pues sí O sea, tiene mucho que ver él Y tiene mucho que ver Cristi Por supuesto Vela, cómo se Berrincha Dios de mí Es que no Perra vida Pero por qué berrinche No es ningún berrinche Ya Ya Tranquila A ver Déjame sacar una foto Bueno, ok Pues este fue El programa primera parte 2019 Escándalos Y el escándalo mayor, señores Lo tuvimos hoy en la mesa Porque esto lo vamos a quitar No, a mí no me gusta pelearme A Lupita Martínez No te metas con el buqui No Así se va a llamar este programa No te metas con Oye, no te metas No, es No te metas con mi cucu No No, no, no Bueno, ok Esta es la primera parte De escándalos del 2019 Muchas gracias Oye, escandalazos enormes Los que faltan Y lo que falta Y lo que falta Escándalos que movieron al país Entero Al país y más allá del país Y más allá del país Porque hay muchos escándalos Que se movieron en otros lados Y que vinieron a movernos a nosotros aquí Exactamente ¿No? Exactamente Bueno Pues muchísimas gracias 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 Lupis Gracias Por tu paciencia Por tu Yo no soy paciente Pero muchísimas gracias a todos Gracias como decía Por tu templanza Me va a hacer muchas cosas Santa Claus ¿Sí? I'm sure Bueno Estoy segura Estoy esperando y lo tiene acumulado Denle like Retweet Este Métanse a nuestra página Compartan Compartan Compren Por favor Gorritas Todo Vean el link Síganos en YouTube Oye si le pedían mucho Las compras No las han estado pidiendo Por supuesto Y nos piden mucho el link Por favor síganlo Sigan a Claudia En Twitter Y síganos en el programa A Bruce Hinojosa A mí A Aurora Valle En Twitter En Instagram Bueno pues por todos lados Donde quieran Y pídannos Aconsejennos Critíquennos Reclámenos Y si nos quieren decir algo bonito Denos datos nuevos Que se nos hayan pasado Porque luego se nos pasa Nos equivocamos Pues órale ¿O qué escándalo faltó Para el otro programa? Órale Eso está bueno Ándale Para el otro programa Pero el otro programa Tiene que venir más fuerte ¡Viene! El próximo programa Segunda parte Dos mil y cinco Viene cañón Yo por eso ya no voy a estar Gracias Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.